Buenas tardes, buenos días y buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente, empezamos este año, felicidades a todos, como ya nos lo estamos, llevamos media hora de felicidades, bueno, pues vamos a dar otras últimas para empezar, deseándoles a todos que este nuevo ciclo del 2021 sea, pues, vamos a llamarlo así, lleno de bendiciones y de otra etapa de crecimiento. Antes de seguir adelante, quisiéramos dar a las noticias de Julita, la de Colombia, que ha estado muy delicada, las últimas noticias que yo recibí, tanto creo que son las mismas que tiene Clarisa y que han llegado incluso por Magali, es que su esposo, Antonio, ha salido ya del hospital y está en mejor estado, él ya todavía no está recuperada totalmente, está todavía delicada y sigue en el hospital. Y entonces, pues, hay varios miembros de la sección colombiana y de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, que están tratando de hacer meditaciones para poder ayudar a Julita. Entonces, el que lo cree, el que lo desee, si quieren, al final, cuando estemos terminando esta actividad, podamos hacer alguna aclaración más sobre ese tema. Bien, hay un programa, yo les decía ayer a los que entraron a la conferencia del domingo, que, pues, no había en este inicio, el primer domingo de mes no se registró como conferencia por el tema de las festividades. Pero el próximo domingo, ya tenemos la primera, que ahorita vamos a anunciarla. Y a partir de ahí, tenemos un programa de hasta el mes de mayo, por lo menos después haremos el siguiente semestre. Y les iremos informando paulatinamente, mes a mes, las conferencias y los temas que se van a ir tratando, para que ustedes tengan un programa más concreto y puedan ustedes ver sus tiempos. Bien, vamos a hacer la dedicación que tenemos siempre planeada para esta actividad. La dedicación, les voy a pedir a todos que la lea, cada uno. Oh, tu sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, pueda ver el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. Así sea. Después hacemos la que ya conocemos de la meditación de Rada Bunier que dejó y que pues inspira bastante. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza, la inspiración, a todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Bueno, las recomendaciones de siempre. Entre las importantes recomendaciones, pues está la que nos mandó Clarisa, que me parece... Bueno, aquí está la... para los interesados en información. Para que ustedes escriban, abajo está la dirección electrónica de actividades virtuales, ste.gmail.com, para todos los que quieran estar al tanto al día de los programas que va a haber, de las actividades. Este mes tenemos un interesante seminario de Martin Liederman, que bueno, ya está programado. Bueno, acudan a esta dirección para obtener más información, por favor. Para que se inscriban. Lo importante es que deben inscribirse para que estén dentro de la relación y les den los datos para entrar, las claves para poder entrar cuando tengamos el seminario. ¿Algo? ¿Puede ser, Isaac, que ya haya recibido la planificación total, aparte de la tuya en particular? Perdón, perdón, perdón. No puedes hablar porque estamos grabando. Ah, perdona, 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 me olvide. Isaac, una cosa. Inscribirse... Espera, Nuria, espera, espera. Es que volví a pagar para pagar a él, si no, se nos metió. Y ahorita, pues, espero que no aparezca la imagen de ella. Te puedo que pedir que los que habían pedido que se cerraran las cámaras, por favor. Ay, ay, ya. Tenemos ahorita algún problemilla, pero espero que no aparezca la imagen. A ver, Nuria, te vuelvo a dar permiso. Permíteme, Nuria. Ya, Nuria, ya te di permiso. Los que estén interesados en este seminario de Martin Leiderman, en el seminario que van a dar de la Escuela de Sabiduría de Adiar, que no manden aquí a actividades virtuales porque en el cartel, en la última fila, hay en cada uno un correo de referencia que es al que se tiene uno que inscribir, porque entonces ellos devuelven al correo que lo ha solicitado las credenciales y todo. Entonces, que miren en el cartel la última línea, pone inscripciones y un correo. Hay que mandarlo a ese correo. Sí, tienes razón. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Ahí abajo del cartel está la dirección, es cierto. Bien, bueno, eso es parte de lo que ya hemos dicho y sobre todo no distraernos con mandar saludos a través del chat. Eso podemos hacerlo al final si ustedes quieren. Aquí tenemos, pues, repetir que el espíritu de estudio de la doctrina secreta demanda un esfuerzo personal para estar en sintonía. Es decir, que nuestras vidas respondan a un elevado anhelo de desarrollo que tenemos todos. Y, por supuesto, eso nos lleva... Estoy apagando el sonido de mi aparatito porque esto nada más causa problemas. Es decir, que nuestras vidas respondan al elevado anhelo de desarrollo que propone la sabiduría antigua. Por tal motivo se sugieren libremente ciertas cualidades a practicar cada semana. Ahora he puesto la atención para esta semana, para iniciar en la semana esta del enero del nuevo año. La atención, sobre todo, la observación y atención en el presente, en el ahora, a lo que le podrían ustedes, si quieren, un símil, el mindfulness, ¿no? La atención presente, el estar consciente cada momento, en el presente, en el ahora. Bueno, eso sería la sugerencia para todos los que estamos en este estudio. Aquí, ahí está la... Vamos a decir, la propaganda de esta semana. Tenemos el curso de Clarisa el jueves 7 de enero, con la llamada a los discípulos, enseñar y sanar. La 17ª sesión, abajo están las claves para los que la quieran. En el caso de Daniel Gambús, también, el viernes 8 de enero, y abajo están las claves, para que también puedan asistir al tema de los antepasados. Sí, no llevo a ver lo que falta, creo que lo hice muy corto, comparado con el de Clarisa, pero bueno, están también ahí los datos. Esta la tenemos el próximo sábado, el próximo domingo, 10 de enero. Tenemos entre Enrique y yo, vamos a dar el tema de cómo expulsar al minotauro del laberinto personal, basado en el mito de Minotauro y el laberinto, ¿sí? Recuerden ustedes que ahí está Ariadna, el hilo de Ariadna, el héroe que libera, etc. Pero eso compete a nuestra estructura. Abajo están las claves, también para los que lo quieran ya tomar ahora, y lo tengan ya presente para el próximo domingo. Esto es domingo 10 de enero. Después, la segunda, la tercera parte, porque hasta ya llegamos hasta la tercera parte de la conferencia Fraternidad, Conflicto y Reparación. El martes 12 de enero se va a dar. Y esperamos que también los que se han interesado mucho en este tema, que ha sido bastante, hemos recibido bastante, vamos a decir, comentarios y referencias porque compete al problema que tenemos no solamente los estudiantes en la enseñanza teosófica, sino en todas las organizaciones de corte espiritual que tenemos diferencias por las personalidades. Entonces, aquí está muy el tema más o menos, digamoslo así, tocándose abiertamente. Esta es la otra conferencia que queríamos también promover. Es la que va a dar José Luis Mendoza el martes 19 de enero. Y el tema de Manas, el principio pensador. En realidad, aquí, este es el tema, uno de los temas que queríamos volver a repasar. Si acuerdan ustedes, incluso hablamos de este monográfico. Yo confío mucho en que José Luis, que lo hace muy bien y que ha dado temas así, podamos abordar varios de los puntos que nos quedaron pendientes cuando estuvimos estudiando el tema de Manas, el principio, la mente, la conciencia, la conciencia mental, si quieren llamarlo también así, porque se suscitaron varios elementos. Yo le voy a mandar a José Luis, que está presente ahorita en esta reunión, le voy a mandar dos puntos que me interesaría que él los viera también para que los discutiéramos, que vienen en el librito de los sueños. Ahí, como que Blavatsky de repente suelta alguna cosa así, más allá de la tradicional forma de enfrentar los sueños, y eso ha generado interesantes comentarios. José Luis nos va a hacer el favor ese día, martes 19, a las seis y media de la tarde. Recuerden, seis y media, casi como empezamos los domingos, los lunes, los lunes el curso también va a ser a la misma hora. Abajo están las contraseñas, sí, esto lo promueve la rama de Ceres de Cáceres. Y bien, vamos a empezar con nuestro tema. Nos habíamos quedado, ya habíamos hablado al principio de las páginas, las puedo volver a recordar. Se mandó, Nuria nos hizo el favor de mandar la guía, la guía de estudio, que en realidad tiene todos estos párrafos que ustedes están viendo, para que nos vayan señalando en caso de que alguno pudiera ser y al final pudiéramos tocar el comentario o quizá después de tres o cuatro imágenes, ver si hay alguna duda y abrir los micrófonos para que lo aclaren. Dice, la humanidad tuvo razón, pues el fuego por la fricción fue el primer misterio de la naturaleza, dice Blavatsky, la primera y principal propiedad de la materia que fue revelada al hombre. O sea, el fuego, vamos a decir el descubrimiento, porque no fue otra cosa que descubrir cómo producir fuego. Entonces hay un comentario de los maestros, dice, frutos y granos desconocidos en la tierra hasta entonces fueron traídos por los señores de la sabiduría. Estamos hablando de la tercera y cuarta raza, de otros locas. Locas significa esferas, de otros planetas, de otros sistemas, para beneficio de aquellos a quienes gobernaban. Significa que hay frutos y granos que no pertenecían a la, vamos a decir, al proceso de evolución de la tierra. Y uno de ellos es el que vamos a tocar en este momento. Dice, las primeras invenciones de la humanidad son las más maravillosas, más que inventar, para mí son, vamos a decir, puede ser una mezcla de invención y descubrimiento. De la humanidad son las más maravillosas, todas las que la especie ha hecho nunca. El primer uso del fuego y el descubrimiento de los métodos para encenderlo. La domesticación de los animales, que fue otra. Y sobre todo el proceso por el cual desarrollaron primeramente los cereales de algunas hierbas salvajes. Todos estos son descubrimientos con los cuales no puede compararse en ingenio y en importancia. Blavatsky aquí insiste que la humanidad primitiva hizo estos desenvolvimientos, estos descubrimientos. Algunos de ellos ya influidos por las jerarquías que entraron y nos ayudaron a nuestra evolución en la tercera raza. Y otros, pues, fueron parte de la domesticación, de las plantas, por ejemplo, el trigo. Dice, el trigo no ha sido jamás encontrado en estado silvestre. Él no es un producto de la tierra. Ella insiste que fue traído también el trigo a nuestro planeta. A todos los demás cereales se les ha encontrado sus formas primogénitas en varias especies de hierbas silvestres. Pero el trigo ha desafiado hasta ahora los esfuerzos hechos por los botánicos para encontrar su origen. Y esto es hasta el siglo XIX. No sé, en este siglo, no me he metido a averiguar si ya se ha encontrado de cómo fue mutando una forma de trigo silvestre hasta llegar al trigo que conocemos. Yo conozco algo del maíz. El maíz sí fue una mutación que se dio en algunos lugares de América Latina. Estaba en forma silvestre como una planta todavía media. No muy clara su definición. Y poco a poco fue mutando hasta que después fue domesticada por los primeros hombres. Dice la diosa Isis egipcia, yo soy la reina de estas regiones. Yo fui la primera en revelar a los mortales los misterios del trigo y del grano. Yo soy aquella que se levanta en la constelación del perro. Alégrate, oh Egipto, tú que fuiste mi nodriza. Esto viene en un pasaje de uno de los muros de los templos de Isis. No estoy seguro si es el de Philae, en la isla de Philae. Y ella ahí, de alguna manera, da la importancia a la espiga, al trigo, que fue revelada a los mortales por esa jerarquía de seres. Recuerden que Isis es la otra forma de Osiris. En realidad ya vimos la sesión anterior que Isis y Osiris son un andrógino. No eran dos seres separados, eran un solo ser, pero manifestaba... Vamos a decir que la tradición hace que después este andrógino, en su proceso de transformación y también como formando parte de esta jerarquía que entró en los seres humanos para poder darnos la mente, después se encarnara como reyes divinos, que fueron de las primeras, vamos a decirlo así, partes de las dinastías divinas que estuvieron en el antiguo imperio. Los primeros, la etapa antigua, sobre todo la predinástica. Se habla de que tanto la Osiris Isis y todos los demás dioses estuvieron, también la sesión anterior habíamos hablado, en la etapa predinástica, que significa antes de Menes. Menes fue el unificador de Egipto, ¿sí? A él se le considera Menes la dinastía cero, la que empezó, pero ya Egipto unificado, o sea, el norte y el sur estaban unidos. Pero antes de esta dinastía, de la dinastía cero de Menes, se han encontrado otros faraones mucho más antiguos y ahí está todo medio nublado, ¿no? Se habla del faraón escorpión, porque se ha encontrado algo de él, pero después se pierde lo demás vagamente, aunque en alguna de las listas de faraones antiguos o divinos se mencionan, por ejemplo, cerca de 300 faraones que hubieron, o semidivinos o divinos, que gobernaron en la tierra, en Egipto, antes de la dinastía humana, se puede decir ya. Sirio es llamada la estrella del perro. Aquí se refiere ella a Sirio, la gran estrella, que fue realmente de gran importancia para el antiguo Egipto. Era la estrella de Mercurio o Buda, llamado el gran instructor de la humanidad. Entonces, si ustedes se analizan, ven lo que dice, yo soy la reina de estas regiones, yo fui la primera en revelar a los mortales los misterios del trigo y del grano. Yo soy aquella que se levanta en la constelación del perro, o sea, es aquella que se levanta en Sirio. Sirio tiene gran importancia en la tradición egipcia, porque está ligada a los movimientos del Nilo, a las posiciones astrológicas, de donde vienen ciertas jerarquías a la Tierra, etcétera, etcétera. El siguiente párrafo nos habla del libro de los muertos y nos dice, esto es una referencia directa a la división esotérica de los principios del hombre. Esto ya es una versión de interpretación que hace Blavatsky, simbolizados por el trigo divino. La leyenda que contiene el tercer registro de los papiros, libro de los muertos, y ahí da el capítulo donde viene, y dice así. Esta es la región de los manes, los hombres desencarnados, de siete codos de alto. Esto significa que están todavía, que acaban de pasar después de morir, y que se supone son todavía séptuples con todos sus principios, hasta el cuerpo mismo, representado astralmente en el Kama Loka. Aquí nos habla de que, a pesar de que el hombre suele dejar el cuerpo físico, los siete principios, todavía al entrar al Kama Loka, o al plano astral, para que se ubiquen algunos, están todavía completos. Es la primera fase, y eso lo hemos visto varias veces. Dice a continuación, antes de su separación, recuerden que en el Kama Loka, ocurrirá la llamada segunda muerte. Y en la segunda muerte, se separan parte de los principios kámicos, o sea, las pasiones, la personalidad inferior, que no puede pasar por la forma de vida que llevó, salvo los mejores aspectos, que se lleva la parte, la triada divina superior, que se la lleva el de Bachán. O sea, esa segunda muerte, lo que trata es de tomar del ser humano, lo mejor que él pudo desarrollar durante la encarnación, lo más elevado, lo más puro, que es lo que puede admitir la triada divina, y lo toma de la mente, de la personalidad. Casi podemos decir que la mayor parte de los humanos, si no la mayor parte, una gran parte, fueron más buenos que malos, vamos a llamarlo así, vamos a hablar muy simple. Y esas partes muy positivas, muy elevadas, muy inspiradas espiritualmente, son las que se van con la triada superior. Lo que queda en el plano astral es el cascarón. O sea, como un cascarón de huevo vacío, no tiene ya, solamente es la pura envoltura de la cama rupa, con el doble, no, el doble etérico ya ha desaparecido, con energías, etcétera, que va, que tiende a disolverse en el plano astral. Y los principios superiores entran al de Bachán. Dice adelante, hay trigo de tres codos de alto para momias en estado de perfección, a saber, los ya separados, cuyos tres principios superiores están en el de Bachán. Por eso habla de tres codos de alto. Aquí todo es simbólico. Si ustedes analizan, y si llegaran a entrar al libro de los muertos y lo leyeran tal como está, encontrarían que hay un significado inmenso que oculta mucho de lo que estamos conociendo nosotros en la tradición oculta después de la muerte. A quienes se permite espigarlos, o sea, a quienes le tienen el permiso para espigarlos. Dice, esta región, el de Bachán o paraíso, es llamada la tierra del renacimiento de los dioses y la presentan habitados por Shu, que es un dios, Tefnut y Zed. Es una triada muy interesante. No viene al caso ahorita a entrar a hablar de las triadas según la teología heliopolítica. Hubo dos o tres teologías en Egipto que tuvieron una fue la de Amón, una fue la de Rar, Solasolar, en Heliópolis, y Amón fue en Luxor, etc. O sea, todo dependió, pero Shu, Tef, Nudicef tienen una gran importancia en esa estancia en el de Bachán. La región de los manes de siete codos de alto para las momias aún imperfectas y la región para aquellos que es en estado de perfección que espigan trigo de tres pies de alto. Es cosa tan clara como lo es posible decirlo. Aquí lo vuelve a repetir Blavatsky. Y ella termina esta parte. Los egipcios tenían la misma filosofía esotérica que ahora es enseñada por los adeptos cis y malayicos. Y a estos últimos, al ser enterrados, se les pone encima un grano y trigo. Se les ponía en el cuerpo, en la boca se les ponían los granos y unas espigas de trigo en el cuerpo. Bueno, no sé si aquí tengan algún comentario. Antes de proseguir, voy a abrir el micrófono unos momentos para que los que quieran intervenir puedan hacerlo. Acuérdense, tomen el micrófono con calma. Acuérdense que hay otros que quieren también preguntar para que no haya demasiado tiempo utilizándolo y podamos, varios puedan participar. Pueden dar sus opiniones, sus aportaciones o sus preguntas. Bien, ya está abierto. ¿Alguna pregunta? Yo, Isaac. Buenos días. Sí, claro. A ver. Oye, quiero entender un poquito más lo de la segunda muerte. Sabemos que una vez que el cuerpo físico se queda en la tierra, bueno, se queda en la tierra donde pertenece, pues es por eso se le llama la primera muerte. En la segunda muerte, la separación es que la triada superior deja los otros principios. ¿A eso se referiría la segunda muerte? ¿A que se quedan en el Camaloca, se queda el cascarón? ¿O a qué se debe exactamente el nombre? No, es a eso, Salomón. Bueno, en realidad, por un momento estamos todavía sin la segunda muerte. Eso ocurre casi al final de nuestra... Si estamos realmente en el Camaloca mucho tiempo, normalmente la mayoría estaríamos poco tiempo, si es que la vida que llevamos fue mucho más positiva que, vamos a decir, que densa. Pero llegado el momento, antes de salir del Camaloca, ocurrirá en los planos sutiles, mentes superiores del Camaloca, recuerda que hay siete subplanos, va a ocurrir la llamada segunda muerte. ¿En qué consiste? La triada superior, la mente superior, para decirle algo, trata de llevar lo mejor que tuvo la mente inferior de la personalidad con ellos. Podemos llamarlo así. Porque recuerda que la mente es una sola, salvo que se separa aspectos de la mente concreta hacia la persona y aspectos de la mente superior van hacia lo espiritual. Entonces, ahí se establece esa, vamos a decir, no lucha, pero sí el tomar lo mejor que nosotros cultivamos en la tierra, se lo lleva a la parte superior y lo que queda se le denomina cascarón, para aclarar. Oye, Isaac, entonces lo que se queda en sí sería la cama, sería el principio cámico y el astral. No, el principio cámico solamente un poco de la mente que tú sí usaste para hacer de las tuyas, seguro, y nada más. ¿Y el astral cuándo se desvaneció? Eso se desvaneció, el doble etérico se desvaneció o astral se desvaneció antes ya. Ok, sí, gracias. A ti. Hola, Isaac, soy Ada. Sí, soy yo, Ada. Mira, quería preguntar, como has comentado de que los ejercicios tenían la misma filosofía esotérica que en teoría es lo que nos han enseñado los adeptos, no comprendo por qué momificaban entonces sus cuerpos, por qué esa creencia de que volverían a un cuerpo cuando este cuerpo es la materia que se destruye. Esto es lo que no acabo de encajar. Mira, es un tema amplio el tema de la momificación y hay varias versiones. Una de las versiones fue que es una práctica atlante, una práctica atlante que los egipcios que fueron, recibieron porque realmente el desarrollo de los egipcios se debe a esa, vamos a decir, llegada de los emigrantes atlantes que sobrevivieron al hundimiento de la Isla Blanca. Esta práctica tiene, vamos a decir, objetivos muy interesantes aunque son más en la línea de la densidad, o sea, del lado oscuro. Cuando tú, porque tendríamos que hablar de los átomos de vida que se deben renovar después de cada vez que nosotros morimos, todo nuestro cuerpo, todos los átomos que están conformados a nuestros principios, por lo menos se dispersan y van a otros niveles de vibración, de vibración, si puede decir, dependiendo el uso que hicimos de esos átomos. Entonces, ¿qué querían hacer los atlantes con esta práctica? Es una versión del señor Puruker. Querían mantener esos átomos en la momificación retenidos para que cuando volviera otra vez el alma pudiera recuperarlos sin tanta renovación y no perder la conciencia, entre comillas, por la renovación. Esto requeriría incluso una charla muy particular sobre este tema. Por eso, esa es una versión. La otra versión... ¿Puedo preguntar? No, pero todavía no termino de contestar. Permíteme. La otra versión es que pudiera ser que los egipcios tenían la idea de que había algo sumamente valioso dentro de la estructura del ser humano y que la momificación preservaría ese aspecto. Puede que esta práctica fue degenerando y cayó en lo que sabíamos porque antes solamente se momificaban a los faraones. El pueblo no participaba originalmente de las primeras dinastías, no participaba de la momificación como los faraones la tenían, faraones y la nobleza. A la gente se le enterraba, se le colocaba en el desierto y el desierto preservaba los cuerpos porque hacía una deseficación, o sea, secaba los cuerpos automáticamente y se conservaba. Solamente se momificaban en el tradicional mecanismo de momificación a los nobles y a los faraones. Pero después con las revoluciones porque hubo dos revoluciones del pueblo después del primer del Imperio Antiguo vino una especie de caos y vino después el Imperio Medio y después vino otro caos todo eso hizo que se popularizara más la momificación para el que podía. Y había muchos grados de momificación, ¿no? Desde el más barato que era envolverte casi con un poco de natrón, natrón es la sustancia que deseca el cuerpo y te colocan en un agujero o en una caja de madera y era el más barato. Hasta por los que ya conocemos como el de Tutankamu, ¿no? Que eran sumamente lujosos. en teoría hay versiones sobre eso. Yo estoy probablemente inclinado a aceptar un poco más la de Brooker, pero aún así habría que investigar más, ¿eh? Yo no quiero dar la última palabra, ¿sí? A ver, él sí, por favor. No, yo era solamente una aclaración que se me ocurrió a mí de Brooker, ¿no? Porque yo también voy con esa teoría de igual que tú y entonces decía que ellos querían preservar la parte física o la materia porque para hacer, para no perder, creo, ¿eh? Es una interpretación libre, para no perder todo el conocimiento al volver el alma al mismo cuerpo es como si no perdieran el camino divino, ¿no? Que pudieran como saltear un paso o algo así. ¿Me explico? Sí, sí, él sí. En realidad en parte es una forma de interpretación que haces tú de lo que dice Puruker, ¿sí? Que es lo mismo que yo hago. Sí, pero bueno, la verdad, verdad. Sí, no, es más amplio el tema, yo te lo digo y ahorita quiero aprovechar lo que dijo él sí cuando dijo que es una libre interpretación. Yo estábamos hablando, Enrique y yo, ya saben, el doctor Reich, sobre el tema del estudio de la teosofía, de la enseñanza teosófica, y él ayer hablaba muy interesantemente de varios niveles del legado teosófico. Decía, primer nivel está el legado de los maestros y de Madame Blavatsky, ¿sí? El segundo nivel era, pues, todos los demás que vinieron después de ellos, el coronel Olcott, Aniveza, Letit, papapapapapá. Tercer nivel, sí, tercer nivel, pues, se puede hablar de algunos de los presidentes que ya no estaban tan cerca ni no tenían tanto el desarrollo como lo tuvo, los tuvieron como Sri Ram, por ejemplo, que era realmente un ser muy especial, o como Aniveza, y el cuarto nivel son todos los comentarios como él sí dijo, una libre interpretación que podemos hacer de ciertos autores como Puruker, ¿sí? Puruker nos puede dar una visión, pero yo hago una libre interpretación de eso. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ese tema. Los diferentes niveles a los que tenemos que movernos es importante y tratar hasta donde es posible mantener el legado hasta donde se pueda intacto. ¿Qué quiere decir intacto? Que el primer nivel pues debe ser cuidado mucho, ¿sí? Los demás podemos comentar y así, pero el nivel dirían, yo tengo esta opinión, por ejemplo, en el caso de lo como dije ahorita, a él sí me encantó, dice, los egipcios tenían una misma filosofía esotérica y que respecto a lo de los, a la momificación, pudiera de ser esto como mi libre interpretación sobre lo que dijo Puruker, ¿sí? Eso es más ser consciente de que estamos haciendo interpretaciones libres para no salirnos demasiado, porque, por ejemplo, yo puedo ver la cábala desde el enfoque teosófico, ¿eh? Puedo ver la enseñanza hermética desde el enfoque teosófico, ese ya es desde el cuarto nivel, ya estamos hablando de comentar sobre ciertos conocimientos, pero con un enfoque teosófico, y esto ha salido a colación porque a mí nos interesa tanto a Enrique y a mí este tema que estamos aquí trabajando ahorita de alguna forma con la sección mexicana y creemos que puede ser de mucho valor para poder ubicar nuestros estudios y no perder el legado, más bien no distorsionar el legado que tanto a veces se puede llegar a ser. Bien, ¿alguien más, chicos, antes de pasar a seguir? ¿Puedo hacer un pequeño y breve comentario acerca de esta cuestión? Sí, clarito. Bueno, parto de que yo no lo sé porque no estaba y si estaba no me acuerdo, o sea, que también sería una libre interpretación. Sí. me parece percibir que antes de esa dinastía cero que has citado, aquellas dinastías de reyes y de divinos, semidivinos y tal, no enseñaron el tema de esa momificación. Sí, no, no. Seguramente enseñaron un proceso que se desarrolla, que era entonces y que sigue siendo ahora pero que luego al pasar de aquellas dinastías a otras dinastías mucho más terrenas, mucho más densificadas y tal, como ha ocurrido con otros muchos asuntos, empieza a haber una distorsión y de una civilización a otra o de una jerarquía, mejor dicho, de una familia a otra sucesivamente, ahora lo he dicho mejor, eso se va distorsionando, al final se enseñan una serie de cuestiones que se adjudican a enseñanzas muy primitivas pero que en realidad no son aquellas enseñanzas, es una distorsión de aquellas enseñanzas. Sí, totalmente. Estoy totalmente... Seguramente que no enseñaron a conservar los cuerpos porque ni siquiera ellos pensaban de alguna manera que necesitasen conservar sus cuerpos físicos porque no se pierde nada. Al destruirse el cuerpo físico no se pierde nada. Todo ha sido recogido, como has explicado muy bien antes, hace un ratito, todo es recogido por el ser en esos planos superiores. Sí, creo que esta parte a mí me interesa porque yo estuve estudiado hasta donde podamos decir algo la cultura egipcia y sí se habla mucho incluso los arqueólogos más modernos dicen nos sorprende dicen así que los egipcios de repente en un lapso de 100 años es lo que hablan ellos más o menos tuvieron una influencia de costumbres que no tenían o sea como si hubiera llegado una migración a Egipto que introdujo costumbres y técnicas que se amalgamaron con las prácticas que tenían ellos. Esa es una de los conceptos por los que se trata de explicar la influencia de la momificación y de otras prácticas que probablemente no estaban tan reguladas porque cuando se presenta creo que esto lo recuerdo la sesión anterior creo que fue cuando Pitágoras no sé si fue Herodoto cuando estuvo en Egipto le enseñan unos sacerdotes una relación de los 300 y tantos faraones divinos que habían previamente gobernado Egipto antes de la dinastía cero a Herodoto eso lo dimos a la sesión anterior y Herodoto lo comenta y por eso fue tachado después que era un que era un mentiroso dice Blavatsky esto es una 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 visión materialista de querer tapar todo lo que no pueda ser explicado por los sentidos eso es un tema muy especial bien proseguimos chicos vale si me permites a ver te permito si era acerca de la domesticación del trigo nosotros tenemos le llamamos la cultura del maíz a la cultura de México y de Perú porque el maíz resulta ser tan domesticado que requiere de la mano humana para reproducirse vale decir si uno no rompe la panca y saca los granos y los esparce el maíz desaparecería del mundo porque naturalmente no puede propagarse o sea depende tanto de la civilización como para poder sembrarse no sé si haya algún tipo de otro alimento que llegue a este nivel el trigo de por sí todavía podría digamos a través del viento y cosas así poderse propagar pero en el en el maíz si se nota la dependencia plena de la civilización ¿hay algún otro dato de eso? no no por eso te digo que yo quería voy a investigar un poco más sobre el trigo porque tanto aquí en México como yo creo que en Perú hay aquí en Puebla hay un valle que se llama el valle de Tehuacán donde han encontrado el trigo más primitivo el trigo el maíz más primitivo ¿no? en forma casi de esos como silvestre así que son y que y que se habla de que de que de ese tipo de de maíz muy antiguo fue poco a poco domesticado por los seres humanos y como dices tú tratado como se trata ahora pero sé poco y voy a investigar estoy de acuerdo contigo que es interesante el punto si llega hasta extremos como que hay una variedad de maíz por decirte unos 15 16 variedades donde el trigo es desde muy pequeño hasta un grano que es tan grande como si fuera un disco de 5 a 6 centímetros de diámetro es un grano que se usa mucho ahora en Japón como como un plato exquisito y exótico donde se reparte un grano para cada uno y se le complementa con algún tipo de adrezo pero es realmente tan grande que que obviamente hay una variedad que nosotros podríamos vivir solamente comiendo trigo no conozco pero voy a investigar gracias Luis bueno ahora si cierro para que prosigamos chicos vamos seguimos proseguimos en la siguiente volvemos a abrir y volvemos a preguntar no hay problema los hijos de Dios han existido y existen Blavatsky insiste desde los indos brahmaputras y manasaputras hijos de brahma e hijos nacidos de la mente hasta los bene alaim de la biblia judía las creencias de los siglos y de la tradición universal obliga a la razón a rendirte ante tales evidencias o sea aquí Blavatsky insiste que los hijos de Dios que estuvieron acompañando a las razas anteriores y a los pueblos y casi en todas las mitologías de todos los pueblos hay indicios de su presencia dice ya han existido y siguen existiendo cosa que es interesante o sea no solamente han existido cuando tuvieron una función muy importante de darnos la mente de participar en los gobiernos de los pueblos de darnos sabiduría y conocimiento en muchos aspectos sino que siguen entre nosotros no es que ahora no los vemos directamente este punto porque todo esto viene por eso todo lo que estamos repasando desde ya la sesión anterior trata ella de hacer ver que estas jerarquías son realmente han existido y existen leas esotéricamente por ejemplo el capítulo sexto del génesis que repite el acerto de la doctrina secreta aunque cambiando ligeramente la forma y sacando una conclusión diferente que contrasta con el mismo sojar había gigantes en la tierra dice el génesis en aquellos días y también después de eso cuando los hijos de Dios los ven alain se unieron a las hijas de los hombres y ellas le dieron hijos que fueron hombres poderosos desde la antigüedad hombres célebres y gigantes o sea la más que insiste que desde antes de lo que dice el pasaje bíblico de los gigantes que fueron procreados por los ven alain ya había gigantes de eso lo hemos visto que desde la segunda desde la primera y segunda raza que eran inmensos la tercera raza sobre todo en las primeras subrazas de la tercera raza seguía ese gigantismo que duró casi toda la raza lemur y aquí ella insiste en la participación de los ven alain los hijos de Dios que significa esa frase y también después de eso a menos que no sea esto había gigantes en la tierra antes por supuesto esto es antes de los hijos sin pecado de la tercera raza aquí habla que todavía no había habido la caída no había habido la mezcla y la caída es muy importante que acuérdense que lo hablamos las sesiones con bastante detenimiento y después de eso cuando los otros hijos de Dios de naturaleza inferior inauguraron la relación sexual en la tierra como hizo Daksha esto es de la tradición hindú cuando vio que sus manasaputras no querían poblar la tierra aquí traer un poco el recordatorio mediados de la tercera raza raíz recibimos los 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 que eran los seres entre comillas humanos que no eran todavía seres humanos no eran densos eran plásticos todavía y no tenían la conexión de la del de Atma Budi con la parte inferior faltaba manas y cama entran los kumaras kumaras manasaputras y anishvatas todas estas jerarquías encarnan en el ser humano o influyen en el ser humano irradian la mente hasta ahí podemos decir que eso más o menos lo estuvimos insistiendo ahora no todas las jerarquías lo hicieron algunas dicen que se quedaron atrás porque no quisieron darnos la mente a los hombres porque para ellos los seres humanos estaban todavía en una en una etapa no muy formada no muy equilibrada físicamente eran quizá muy monstruosos todavía y ellos no quisieron entrar a dar la mente ellos se retrasaron y se retrasaron dijeron nosotros lo haremos después qué pasó cuando los amente que así se le llamaba a los humanos que ya cuando se separan los sexos recuerden que primero se separaron los animales después se separó el ser humano se separan los sexos después de pasar por la después de dejar a los hermafroditas que fueron después de los de los primeros que no tenían sexo no manifestaban el sexo vinieron después los hermafroditas y de los hermafroditas a medida que se mezclaban entre ellos nacían más cada vez seres con un sexo y muy disminuido del otro recuerden que la hermafrodita tiene los dos sexos igual revés o eran más mujeres que hombres o eran más hombres que mujeres hasta que de repente empezaron a nacer niños hombres 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 con el sexo masculino manejado y las niñas también y ahí empezó ya realmente la separación del sexo como tal como lo tenemos ahora en ese momento había grupos de entre comillas semi-humanos que no tenían mente porque no fueron los porque fueron los que no quisieron entrar la jerarquía la última jerarquía sobre ellos para darles la mente y estos cuates no podemos llamarlos de otra manera sin saber cómo viendo a los animales mezclarse se mezclaron entre ellos y con los animales y que resultó pues que resultó que se se contaminó el tabernáculo dice Blavatsky que significa que nacieron animales semi-animales de esa mezcla de un humano con un animal con un una dice Blavatsky habla de un gran animal gigante femenino así lo pone y que esa mezcla generó lo que conocemos como la raza muda que viene después creo ahorita más adelante y luego viene una larga irrupción en el capítulo entre el versículo 4 y 5 de Génesis pues y seguramente no fue en o por la maldad de los hombres poderosos hombres célebres entre los cuales colocaban a Nimrod el poderoso cazador ante el Señor que Dios vio que la maldad de los hombres era grande a qué se refiere esa maldad de los hombres que Dios vio ni tampoco entre los constructores de Babel no tampoco se refirió a ellos pues esto era antes del diluvio sino en la progenie de los gigantes que produjeron aquí lo pone en latín monstra caedam de género gigantes giganteo o sea monstruos de los que surgieron las razas inferiores de los hombres representados ahora en la tierra por unas cuantas tribus miserables que se están extinguiendo y por los grandes monos antropoides o sea esa mezcla de los amente con los animales generó las tribus aquí les llama miserables muy degeneradas que se están extinguiendo y los monos antropoides esto es realmente la caída no porque hubiera gigantes o maestros instructores o inteligentes eso no tiene que ver nada la maldad fue a esta a esta razón básica dice Blavatsky si la maldad de haber caído en la mezcla con los animales porque no había mente entonces que pasó no ellos no cayeron los humanos semi humanos no cayeron porque ellos eran como un niño de 3 4 años que no tenía conciencia como va a ser cometer un pecado si no tiene conciencia porque nomás vio el ejemplo de los demás los que van a los que dice Blavatsky en esa etapa que estuvimos estudiando los responsables fueron la jerarquía que se negó que pasó la ley entró la ley kármica entró y los obligó a encarnar ahora los obligó a encarnar en esas en esos seres que estaban semi animalizados es interesante este punto que lo vimos con detenimiento solo puede explicarse por la doctrina oculta por el sojar para los occidentales y por el libro de Tzian para los orientales lo que dice este último ya lo hemos visto lo que nos dice el sojar es que los Beni Alein era un nombre común de los malanchín los buenos mensajeros o sea puede ser que algunos se confundan con tantos nombres aquí le llaman los Beni Alein que son los hijos de Dios pero también se les llama malanchín que también eran los hijos de Dios con otro nombre los buenos mensajeros y los ischins los ángeles inferiores o sea Blavatsky de acuerdo al sojar separa entre los malanchín y los ischins los considera a ambos mensajeros de lo superior pero unos son más elevados y otros son menos elevados esto es habría que dejarlo así para que no nos confundiéramos podemos añadir en beneficio de los demonólogos que su Satán el adversario es incluido en el libro de Job entre los hijos de Dios o Benny Alain que visitan a su padre pero de esto trataremos más adelante si la siguiente sesión que tendremos el 11 si el 11 de enero va a tratar sobre el mito de Satán nuevamente Blavatsky se va a volver a meter al tema si pero va a partir de ahí de la guerra de los cielos o sea nos vamos a meter un poco en el en el apocalipsis ella hace referencia al capítulo 12 del apocalipsis pero esa es la siguiente sesión por eso lo dice ahí más adelante ahora bien el Sohar dice que los Ishim o sea los ángeles elevados hermosos con Benny Alain pero no tan pero también pero más inferiores que los primeros no eran culpables sino que se mezclaron con los hombres mortales porque fueron enviados a la tierra con ese objeto o sea a ellos la ley la orden fue que se mezclaran con los hombres para poder darles la mente en otra parte este mismo libro muestra a los Benny Alain como perteneciendo a la décima subdivisión de los tronos aquí los tronos es la clasificación cristiana que le dan a las jerarquías si recuerden que la clasificación cristiana es una copia de la clasificación pagana hubo el el seudo aeropaquita que es un escritor de los primeros siglos de la era cristiana hizo una lista basada en la en las jerarquías griegas etcétera etcétera y los nombres pues fueron adoptados por los padres de la iglesia en los siguientes concilios entonces los tronos son una de las clasificaciones pero esta subdivisión era la décima subdivisión de los tronos no era las primeras explica también que los ishins hombres espíritu viri espirituales ahora que los hombres ya no pueden verlos ayudan ahora a los magos en la actualidad a producir con su ciencia homun skuli los cuales no son hombres pequeños sino hombres más pequeños en el sentido de la inferioridad que los hombres este comentario podría suscitar otros otros pero preferido pasar al siguiente ahora ambos se muestran bajo la forma que los ishim tenían entonces esto es gaseosos y etéricos su jefe se llamaba Azazel es muy interesante el tema de Azazel pero Azazel a quien el dogma de la iglesia persiste en asociar con Satán no tiene que ver nada con Satán no es nada de eso Azazel es un misterio según se explica en otra parte y así lo expresa Maimonides uno de los grandes historiadores y judíos dice Maimonides hay un misterio impenetrable en el relato concerniente a Azazel bueno puedo volver a abrir aquí para los que quieran hacer algún comentario aportación ya está abierto el micrófono María Concepción había hecho una pregunta y no pudo contestar no pudo hacerla verbalmente si por favor dímela ahí en el chat no sé si o que María Concepción lo diga no puedo ver el chat yo porque cuando tengo evolución a la parte superior pregunta si evolución a la parte superior a ver cuando se habla de la la evolución evoluciona todo excepto la Atma si podemos llamarlo así desde Budi para abajo todo está evolucionando esto ya fue una pregunta interesante tratada monográfico que tuvimos ahora sí que el año pasado se oye muy lejos bueno para los que quieran y tengan dudas váyanse a la tercera proposición del proemio de la doctrina secreta y ahí Blavatsky nos dice todo Budi va tiene que llevar a cabo el proceso de involución y evolución no habla de Atma Budi entonces se puede decir que de Budi para abajo todo está evolucionando si todo y eso significa que la triada excepto Atma está evolucionando para responder puede irse a la referencia que le doy de que se vaya a la tercera proposición fundamental de la doctrina secreta primer tomo en el proemio y ahí viene clara el tema de la evolución desde Budi para abajo vale gracias buenas tardes si si quien es Marcos Andrade desde México una pregunta si estamos estamos en una evolución mis preguntas serían si la monada evoluciona y dos qué papel fundamental o qué papel tiene este esta nueva versión de Lucifer o del adversario para hacernos evolucionar en este plano muchas gracias Marcos mira la monada como ya lo acabamos de decir la monada está formada por Atma que está contenida por Budi si y después se le ha agregado la conexión con el mana superior de todos ellos lo único que evoluciona es desde Budi para abajo Atma nunca evoluciona pero es la esencia universal la deidad en nosotros está evolucionando desde Budi para abajo Budi la mente cama y los demás vehículos si para contestarte la primera pregunta la segunda pregunta sobre Satán vamos a tratar de él más adelante Marcos en realidad ya lo hemos visto ya le dedicamos varias sesiones sobre el tema de Satán y ahorita vuelve a salir porque vamos a entrar en la siguiente sesión el día 11 sobre la guerra en los cielos o el mito de Satán nuevamente va a salir a mí me gustaría porque sería repetir todo lo que hemos visto más lo que vamos a ver en la semana que entra que fueras capaz de tenernos paciencia y esperarnos el próximo lunes que vamos a abordar más el tema para poder contestarte la segunda pero en términos generales Satán o Luzbel es una manipulación de acuerdo a la versión que da Blavatsky de la enseñanza antigua porque en realidad él fue creado casi a la par a lo divino hacia la jerarquía más elevada y él gobierna en nuestros planos fue mandado a gobernar los planos inferiores entre comillas y él es el regente de todo de todo el conocimiento desde los mundos materiales tiene una posición muy importante se le puede llamar también el oponente es posible pero qué puede pasar si no hubiera oponente en nuestra evolución no hubiera evolución claro no crecería necesitamos esos obstáculos que para ir superando a crecer en realidad es mucho más amplio el tema pero quisiera quedarme hasta aquí y esperar a que volvamos a abordar el tema porque Blavatsky lo vuelve a abordar constantemente dado que supongo en ese momento pues era un tema muy importante para los estudiantes y el público que tenía pues el condicionamiento de las tradiciones religiosas dogmáticas que lo habían convertido pues en lo peor no es así pero bien espero contestártelo así gracias don Isaac me pregunta perdón si Isaac mira este mencionaste como ya nos has dicho muchas veces que a mediados de la tercera raza raíz fue cuando este el humano recibió la mente algunos humanos recibieron la mente otros no estos a mente como tú mencionas tampoco tenían desarrollado digamos el principio cámico como lo mencionaste ahora este los animales tanto antes como hoy en día se supone bueno yo supongo que tampoco tienen tan desarrollado bueno no tienen desarrollado realmente es un hecho pero el principio cámico que tal porque por ejemplo la serpiente los escorpiones los alacranes y otros animales que hacen daño no tienen el principio cámico no lo hacen a propósito o como no es que a ver mira Salomón no leas no les asignes a los animales autoconciencia ellos actúan por eso es instinto Salomón y los a mente de la tercera raza ya ha pasado la mitad ya tenían el principio cámico tenían tanto la mente manas y cama por eso se podían reproducir el problema el problema que ellos no tenían la mente pero no tenían la mente entonces ellos mente viendo a los animales mezclarse se mezclaron primero entre ellos y después se mezclaron con los animales esa es la caída llamada famosa caída en realidad pero los animales que tú conoces serpientes todo eso son instinto es el instinto el que los lleva a la reproducción tú ves a un perrito todo el año no tiene ganas de mezclarse pero llega un periodo tanto de los perritos en que les da por buscarse quizá los humanos somos los únicos que no tenemos ese instinto porque nos dan las ganas siempre todo el tiempo ese es el problema pero bueno porque tenemos gracias Iván ha pedido la palabra y luego Silvana a ver ¿quién dijiste que es primero? Iván a ver Iván una consulta la iglesia vela este conocimiento de forma consciente o lo hace de forma inconsciente mira mucho conocimiento la verdad es que se la pasa sobre todo en los comentarios de 1889 que son recientes fueron recientes después de haber escrito la doctrina secreta a los estudiantes de la rama de Londres pues ahí se despacha muy duro respecto a todos estos temas ella ella insiste en que la iglesia soslayó todo este conocimiento lo ocultó para ella todo era pagano endemoniado que no servía que era pura fantasía que los antiguos no tenían ningún conocimiento cuando la misma iglesia tomó de las tradiciones entre comillas paganas todo lo que es la estructura básica de la enseñanza cristiana y de otras tradiciones es obvio que hay cosas que no quiere reconocer una de las características es por ejemplo te pongo el ejemplo del tema de la reencarnación porque fue expulsada o eliminada la creencia en la reencarnación en el concilio del 330 o 33 porque se dieron cuenta que la gente decía bueno si yo voy a volver porque tengo que obedecer a fulano y a sultano y mengano y el poder entonces dijeron no 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 mira quita eso de encima y así tenemos a todos aquí en la mano porque así los obligamos a que en una sola vida tienen que hacer lo que se les indica porque si no tienen un infierno eterno que no hay infierno eterno o un cielo eterno que no hay cielo eterno por supuesto todos como dice Blavatsky utilizaron las enseñanzas ella se refiere así de las creencias paganas del pueblo las que no tenían conocimiento y algunas cosas de los ocultistas serios pero las distorsionaron y mezclaron y crearon lo que conocemos como el dogma de la enseñanza cristiana de ahí que los primeros y más originales cristianos que fueron osevionitas eran totalmente diferentes a los actuales eran humildes se parecían a los jesuitas a los jesuitas a los a los que son de pobreza ¿cómo se llama? a los a 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 Sí, hola. Sí, hola. Gracias. Y perdón por la pregunta que voy a hacer, que a lo mejor... No tienes perdón nunca, al contrario. Bueno, con lo que estabas comentando, sobre todo voy a la parte donde los seres esperaron ese tiempo en el cual se mezclaron los gigantes con los animales. De ahí empezó todo, ¿verdad? Entonces mi pregunta o mi razonamiento o lo que quiero expresar es que entonces somos fruto de una equivocación, una. Y la siguiente es, si el Budi va involucionando para recogernos y luego nosotros evolucionamos para ir hacia arriba, ¿no? Hacia esa rueda de... Y entonces el misterio sería no revelar el error del plan. Ay, caray. No te entendí la segunda, pero la primera sí. Mira, te contesto la primera y después me explicas otra vez la segunda, si no se me olvida, ¿vale? Bueno, en realidad nosotros no pertenecemos a la caída, vamos a decirlo así. Los animales, vamos a decir que el grupo de humanos que cayeron en el juego de la mezclarse, los semi-humanos con animales, crearon una progenia especial. Tanto ellos como los animales, o sea, aquí creo que déjame regresarme aquí donde ella habla de los animalitos. A ver, no sé dónde fue. Antes. Antes, ¿verdad? No. O después. Sí, por ahí. Ahí está. Muy bien. Representados ahora en la Tierra por unas cuantas tribus miserables que se están extinguiendo y por los grandes monos antropoides. Entonces, los grupos de humanos que recibieron la mente, que no se mezclaron con los animales, etcétera, esa parte de ese grupo de humanos fueron los que iniciaron en la siguiente raza, en Atlante, la siguiente etapa del desarrollo del ser humano. Son los que llegaron ahí e influyeron en la... Por eso se puede decir que las tres subrazas del Atlante, que fue la etapa más densa de la raza humana, eran santas. Se ya habla así, ¿no? Que eran... Fue lo mejor de la raza Lemur que entró al Atlante. Aunque después hubo una decadencia, entonces puedo decir. Pero los que realmente cayeron y se convirtieron después, que cayeron en la mezcla con los animales, se han ido extinguiendo, dice Blavatsky, y ya no influyeron en los humanos. Esa es la primera pregunta. A ver, explícame la segunda, que no te entendí. La segunda es cuando hablabas de la involución de Budi, que va cayendo hasta... Yo lo digo que tú has dicho que el Budi... Budi no evoluciona. No, claro. Ah, ya, 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 ya te entendí, sí. Blavatsky dice en la tercera proposición. Sí, sí, exacto. Dice que... Sí. Lo de la involución. No me expreso con tus palabras, pero lo entendí así. Sí, sí, sí. Es que mira, Budi viene de un estado divino. Exacto, exacto. Entonces, al caer hacia nosotros, caer literalmente, lo estoy diciendo en forma metáfora, nos recogería a nosotros y luego nosotros empezaríamos a evolucionar. Y la pregunta es, pues, todo este derroche de energía que sería el misterio, que no se puede revelar, que no se sabe, sería, entonces, la no revelación del error del plan. Sí, en realidad, el plan no contemplaba que se mezclaran la caída con los animales, que eso es lo que dice la parte más importante. No se contemplaba eso, pero mira, la evolución en la Tierra o en la evolución en el cosmos tiene sus excepciones. O sea, hay leyes que gobiernan todo y casi llegan a la perfección. Yo no digo que a lo mejor es perfecto, pero hay cosas que no se han hecho bien, entre comillas, no porque se tuvieron mala intención, sino porque no se tenía la capacidad. Si tú recuerdas, cuando empezamos a estudiar la doctrina de antropogénesis, se habló que fueron creados seres monstruosos. La Tierra los creó porque quería tener vidas, pero como eran malignos, los destruyó. Eso fue un error, sí, porque los destruyeron las jerarquías cuando vieron que no iban a servir de nada. Es obvio que ha habido errores y fallos, pero esos errores y fallos se han ido tratando de corregir. De alguna manera eso nos da a nosotros, le puede decir, la confianza de que este plan de crecimiento y desarrollo, que a veces nos podemos equivocar, pues no nos tocaba, vamos a llamarlo así. Esta experiencia se puede rectificar por la misma naturaleza, porque así lo hicieron con los hombres de las razas que cometieron la caída por inconsciencia, porque dijeron ellos no eran responsables. Nuestro responsable fue la jerarquía que no quiso encarnar. Entonces, nosotros estaríamos reparando esa equivocación en esta experiencia de vida. Se puede decir que nosotros tratamos de repararlo, porque cuando nos toque hacer lo mismo, que casi seguro nos tocará al final de las rondas que traemos encima, vamos a tener que hacer una, dice la ley, tendremos que ayudar a los que actualmente son los animales a ser humanos. A eso me refiero, sí. Y para que tenemos que darles nuestra naturaleza como nos las dieron a nosotros. Es el pago que estamos haciendo en general, para más o menos contestar. Ay, perdón, ¿puedo añadir algo, Isaac? Sí, sí, Clarisa, por favor. A ver, lo que has comentado antes, palabras de Blavatsky, que dice, estas tribus actuales que están desapareciendo. A ver, lo que desaparecen son los cuerpos, porque esos egos que hasta ahora han estado habitando en esos cuerpos más primitivos, requieren ahora nacer en cuerpos mejor preparados para poder manifestar el ser superior que está evolucionando por medio de ellos. O sea, que cuando pensamos en la destrucción de esos cuerpos, de ninguna manera hemos de entender, porque sería una mala comprensión, que se destruyen los egos con mayúscula, el yo superior con mayúscula. Qué bueno que lo aclaras, qué bueno. Y en el caso de aquellos otros animales que surgieron de una mezcla equivocada, entre comillas, que hubo esa mezcla y tal, seguramente, y aquí vuelvo a decir, seguramente me parece a mí comprender que, como esos ciclos son largos, hubo momentos en que los egos ya no reencarnaban en esos cuerpos animales. Esos cuerpos animálicos quedaron en ser puramente animales, como lo son, por ejemplo, ahora los monos antropoides. No hay un ego humano ahí evolucionando, son animales y funcionan de acuerdo a lo que Isaac ha estado comentando hace un ratito antes. Funcionan por medio de los instintos que les son los adecuados y correspondientes. Entonces, ahí me parece que en esa profundización a que apuntabas Isaac, hay que profundizar acerca de esto. Creo que lo podremos hacer mejor, si me permitís la idea, cuando Isaac comience con Cosmogénesis, podremos penetrar más en qué es lo que ocurrió realmente. Sí, yo creo que aquí, aunque tuvimos la intención silvana de empezar con Antropogénesis para facilitar el estudio, la realidad es que, por otro lado, pues muchas de las explicaciones que ahorita estamos dando vendrían en el estudio de Cosmogénesis, quizá más ampliamente y mejor dichas. Sí, entonces, esto no creo que tarde mucho, porque ya estamos más o menos a finales del capítulo 12. Yo le calculo que a finales de enero, si no en la primera sesión de febrero, ya empezamos a ver Cosmogénesis, pero con los antecedentes que vamos a estudiar antes de entrar. Espero, Silvana, haberte contestado de alguna forma o de haberte contestado entre los dos. Sí, sí, muchas gracias. Gracias. A los dos. Isaac, a ver. Isaac, Victoria. Sí, sí, sí. Sí, mira, solo una pregunta. ¿Se puede decir que los Ángeles Solares es lo mismo que los Manasaputras? Sí y no. El tema está en que hay tantos nombres para los Manasaputras que pudieran en un momento dado ser utilizado el tema de los Ángeles Solares. Sí, en la clasificación que hace Barborka, creo que hay un libro ese de nombre a dónde viene, a dónde va, hay una relación, yo creo que le calculo como de 20 a 25 nombres, y en algún momento se les llama Ángeles Solares, pero yo no estoy muy seguro, no sé Clarisa, si tú tienes claro ese tema. Bueno, la señora Blavatsky lo que comenta en más de cuatro ocasiones en toda su obra es que dice que cuidado con estos nombres porque dentro de cada contexto puede significar una cosa o puede significar otra. Y entonces no debemos ver los nombres por sí solos, como que solo significan esto o solo significan aquello. Hemos de tratar de comprender siempre en qué contexto nos los está situando. Por ejemplo, se pueden considerar como de origen solar, como tales, porque el aspecto de Manas sí que viene de las jerarquías solares, mientras que lo que es astral viene de las jerarquías lunares. Pero esto tampoco es totalmente categórico, también depende del contexto donde lo estemos viendo. Por eso la señora Blavatsky repite en algún momento que todo esfuerzo hecho por comprender estas abstrusas doctrinas no quedará sin recompensa, porque desde luego ella sabía muy bien que aquí tenemos que poner en marcha la parte más elevada de la mente concreta para establecer movimiento, vibración y que se vaya desarrollando la abstracta. Estamos tratando de esto, ¿verdad? Estamos ayudando a nuestro propio desarrollo con estos estudios y es muy importante. Muy bien. Gracias. Voy a proseguir, chicos, y volvemos ya al final con las preguntas que queden. ¿Les parece? Si me extiendo. Uy. Vale. La cantidad de fantasías y ficciones maliciosas, fíjense ustedes acá, dedicadas a esta hueste, a la de Azazel, por varios escritores fanáticos, es verdaderamente extraordinaria. Y ahí se refiere Blavatsky a los escritores de su época cristiana. Azazel y su hueste son simplemente el prometeo hebreo. Y deberían ser considerados desde el mismo punto de vista, como Prometeo es considerado desde el punto de vista griego, que fue el que nos dio la qué. La mente, el poder de la mente, el poder de la mente, el fuego. El Sohar muestra a los Ishin encadenados a las montañas en el desierto. Es muy interesante la hueste de Azazel, pero ¿cómo vemos la manipulación para convertirlo en Satán también? Azazel y Satán. Todo aquello que dolía a algo que no convenía en la construcción del dogma, pues había que atacarlo viéndolo como malo. Esto es alegórico y alude simplemente a estos espíritus como estando encadenados a la tierra durante el ciclo de encarnación. Por supuesto, encadenado significa dentro de nosotros. Azazel o Azazyel es uno de los jefes de los ángeles transgresores del libro de Enoch o Enoch, los cuales, descendiendo sobre la Ardis, la cima del monte Armón, se comprometieron entre sí jurándose mutua lealtad. Y se dice que Azazel, aquí es interesante este párrafo, enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos y escudos y a fabricar espejos para ver lo que está detrás de uno. Esto es espejos mágicos. Amasarac, que era otro del mismo grupo, instruyó a todos los brujos y a los trituradores de raíces. Arners explicó la magia. Barcayal, la astrología. Aquivel, el significado de los portentos y de los signos. Tamiel, la astronomía. Y Azazarabel, enseñó el movimiento de la luna. ¿A qué conclusión podríamos llegar? No digo que sea la única. Que todos ellos fueron parte de esas jerarquías que se mezclaron con los hombres y que después, mezclados, nos dieron conocimientos. Nos otorgaron, una de las calificaciones es que las jerarquías le enseñaron al hombre los secretos del cielo. ¿Se acuerdan ustedes que se menciona por ahí? Estos siete fueron los primeros instructores del cuarto hombre, la cuarta raza raíz. Ah, esto es muy interesante. Pero ¿por qué ha de interpretarse siempre la alegoría como significando precisamente lo que expresa su letra muerta? O sea, aquí lo que quieren decir es por qué se les ve negativamente cuando nos han ayudado y nos han instruido. Es ella la representación simbólica de la gran lucha entre la sabiduría divina, nous, y su reflexión terrestre, psique, o entre el espíritu y el alma, en el cielo y en la tierra. En el cielo porque la mónada divina se había desterrado voluntariamente de él, descendiendo a un plano inferior, con objeto de encarnar, a fin de transformar así el animal de barro en un dios inmortal. Este párrafo tendría para estudiarse bastante. Lo repito. ¿Es ella la representación simbólica de la gran lucha entre la sabiduría divina, nous, y su reflexión terrestre, psique? O entre el espíritu y el alma, en el cielo y en la tierra. En el cielo porque la mónada divina se había desterrado voluntariamente de él, descendiendo a un plano inferior, con objeto de encarnar, a fin de transformar así al animal de barro en un dios inmortal. O sea, lo que realmente uno puede decir es que Blavatsky trata de explicar por qué estas jerarquías de varios niveles, porque no todas eran elevadas totalmente, pero tampoco eran... O sea, que aquí ya creo que alguna vez dijimos que no es que haya superior o inferior, todas tienen una aportación en diferentes grados de desarrollo. aportaron al hombre, entraron en él, le dieron la mente, le dieron conocimiento en la tercera raza, en la cuarta raza volvieron a hacer lo mismo, porque vinieron nuevamente a ayudar a los seres humanos que estaban tratando de desarrollarse, etcétera, etcétera. Y aportaron muchísimo de los aspectos que fueron necesarios para la evolución. Que se clasifique después por la iglesia o cualquier otra de las tradiciones religiosas como los malvados satánicos diabólicos, es un dogma perjudicial tremendamente. Ha destruido realmente el sagrado significado, por ejemplo, de Luzbel o Satán. Pues como nos dice Elifas Levi, los ángeles aspiran a ser hombres, pues el hombre perfecto, el hombre Dios, está por encima hasta de los ángeles. En la tierra, pues tan pronto como el espíritu descendió, fue ahogado en la confusión de la materia, que es lo que lo pasó también a las jerarquías divinas. No pudieron sobreponerse a la influencia de la materia, y por supuesto de ahí pudieron haber muchos de los resultados que conocemos posteriormente. Para aclarar de una vez el punto, lo que el clero de todas las religiones dogmáticas, principalmente el de la cristiana, señala como Satán, el enemigo de Dios, es en realidad el espíritu divino más elevado. La sabiduría oculta en la tierra, aquí estoy respondiéndole a este chico Marcos que me preguntó, la cual es naturalmente contraria a toda ilusión mundana y pasajera, incluso a las religiones dogmáticas o eclesiásticas. Vuelvo a repetir el párrafo. Para aclarar de una vez el punto, lo que el clero de todas las religiones dogmáticas, principalmente el de la cristiana, señala como Satán, el enemigo de Dios, es en realidad el espíritu divino más elevado. La sabiduría oculta en la tierra, la cual es naturalmente contraria a toda ilusión mundana y pasajera, incluso a las religiones dogmáticas o eclesiásticas. Pues sí, había que acabar, que crear, porque dice Blavatsky, se tenía que crear a Satán como lo diabólico, porque si no, no hay religión cristiana. Analícenlo. Sí. Sí, estamos llegando al tiempo. A ver, déjame ponerte el sonido, Clarisa. Creo que aquí ya vamos a detener, porque ya llevamos casi dos horas. Ya está abierto, Clarisa. Lo que estaba señalando, que es la polaridad, porque en el momento en que se ha de manifestar por medio de todos los vehículos, encontramos que requiere de ambos polos de opuestos, que no de enemigos, sino de opuestos, sino no habría manifestación. Pero lo importante de lo que dice aquí es la sabiduría oculta en la tierra. ¿En cuál tierra? En nosotros. Sí, en nosotros. En nosotros. Está oculto en nosotros, pero no hay un solo ser en este universo que no lo contenga, que no contenga esa sabiduría y esa jerarquía tan elevada. Sí. Me parece preciosísimo a mí todo esto. Sí, sí, sí. Me parece de una importancia enorme. Muy grande para desmitificar y desprejuiciar a los, a nuestros, vamos a decir, a las personas que están todavía con el condicionamiento del demonio, del demonio, porque pues me condicionaron de educado desde niño. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Él sí ha levantado la mano. Yo-Yo. ¿Quién es Yo-Yo? Primero él sí. Y luego, ¿Quién es el Yo-Yo? Él sí. Abre tu micro. Gustavo. Sí, fue Gustavo. Gustavo Enrico. Gustavo, entró segundo, entró segundo, yo primero. Bueno, a ver, primero él sí. Yo digo que, es como la teoría de cuerdas, ¿no? La alta, la, que es dentro de lo mismo, digamos, lo, lo, era necesaria la, la presencia de Lucifer, por ejemplo, como un ángel que vino a, bajó, un dios, o un, sí, una divinidad que bajó, un ángel, para enseñarnos, como estaba diciendo Blavatsky en la estrofa final, y, pues, que eso es absolutamente necesario, porque todos tenemos que, según el sextagenario, todos tenemos que bajar hacia la profunda densidad de la materia para volver a subir. la bajada es lenta, pero la subida es rápida, ¿sabes? Es que estamos en este momento. Depende de cada uno. Bueno, es más, si estamos conscientes, si somos conciencia, dicen, yo no lo sé, todavía no me acuerdo de lo anterior, y ahora lo estoy viviendo, creo que sí, yo tengo fe de que sí, de que la, la subida para terminar el ciclo, vamos a decir, es más rápida que la bajada hasta la densificación absoluta que vendría a ser esta etapa, ¿no es cierto? Sí, 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 es posible, pero también dependerá la ascensión del esfuerzo que tú hagas, ¿no? Porque todo es personal. Es el trabajo personal. Porque recuerda que no todas las monadas tienen la misma madurez y eso también pesa, ¿no? Pesa mucho. Muchas gracias, chica. A ver, Gustavo. Y luego yo. Muy bien. Gustavo. Sí, sí, yo quiero hacer una reflexión y también como lo que dijo la, la, la anterior, que no recuerdo su nombre. Él sí. Él sí. Creo que nosotros tenemos que crear vehículos. Ese vehículo que la iglesia denominó Satán sería como una maroma que estamos sujetos a los vaivenes entre lo real y lo irreal o ilusorio. Y tenemos que crear un vehículo para ir hacia las profundidades. Ahí y después volver, retornar, como dice Elsie. La velocidad depende de nosotros, pero creo que en algún momento esa oscilación que tenemos entre lo real y lo irreal se debe detener y crear el puente, la Antacarana. O sea, tenemos que tranquilizar ese vehículo en algún momento. Sí, sí. Me da la impresión y así construir el puente entre lo material y alma Budi. Sí. Creo. Sí, sí. Es así. Tú orientas, tu aportación está bastante orientada. Sí. Es una manera de verlo si quieres verlo así. Sí. Gracias. ¿Alguien más? O que terminemos. Ah, María. Sí, sí, María. Sí, este, bueno, primero, pues, dar las gracias por este tipo de estudios porque en lo personal es una desmitificación de los conceptos erráneos que probablemente traigo arrastrando durante muchas vidas. Y, bueno, aquí en este valioso librito de Chevalier está una definición de de Satán que que me clarifica demasiado lo que están se está diciendo y que quisiera compartir. Dice, en las tradiciones herméticas, Satán es otro nombre de Saturno en cuanto principio de la materialización del espíritu. Es el espíritu en involución que cae en la materia. Es la caída de Lucifer, el portador de luz. El mito de Satán resume todo el problema de lo que se llama el mal, que no es sino un monstruo neutroniano. Su existencia relativa por completo a la ignorancia humana no es más que una desviación de la luz primordial que oculta en la materia envuelta en la oscuridad y reflejada en el desorden de la conciencia humana tiende constantemente a hacerse de día. Gracias. Habría que detallar el trabajo que dice Chevalier en su obra pero estamos hablando de lo mismo. Como dijo ahorita el hermano esa parte de nosotros está en nosotros y estamos nosotros despertando a la luz. Gracias a él ahora sí que podemos decirlo estamos ascendiendo a la luz porque sus obstáculos los vamos a ir los vamos estamos trabajando lentamente cada día de nuestras vidas. Es él el que está ahí por un lado como la polaridad dice Clarisa generando el esfuerzo para que nosotros vayamos superándonos y poco a poco ascendamos a la fuente de donde hemos emanado pero con autoconciencia que ese es el retorno. Esa es la realidad. Todo esto nos está dando autoconciencia en inmensas cantidades. A ver también Carmen quieres dar su apartación. Sí vamos a ver es que tenemos que entender que la señora Blavatsky nos está haciendo como una especie de traducción de distintos lenguajes. Tenemos como decía Isaac el lenguaje de la cábala el lenguaje de la alquimia el lenguaje mesopotámico el lenguaje egipcio pero lo que nosotros tenemos que rescatar es la esencia aquello que nosotros dentro de nuestra cultura podamos desvelar porque este legado que habla Isaac muchas veces es justamente el despertar interno a través de estos conocimientos hay un despertar interno y lo que tenemos que hacer es conectar con la idea arquetípica a través de estos distintos lenguajes yo creo que muchas veces nos detenemos más en la semántica en lo que es la palabra en el significado en la oración si está más arriba más abajo pero lo que tenemos que entender a través de estas palabras es la la esencia de cómo hemos venido a digamos a parar a este mundo a lo que somos ahora a través de una serie de procesos tampoco es tan importante aprenderlo hasta el detalle porque eso es imposible únicamente ascendiendo nuestra conciencia a unos niveles hiper super elevados es cuando comprenderemos los detalles ahora estamos tratando de entender estos lenguajes que nos está explicando la señora Blavatsky pero para que los trascendamos para que nos sirvan de un escalón para tener nuestra propia experiencia no la experiencia de Blavatsky no la experiencia de fulanito de tal o de Puruker por por más elevado que sean todos los exponentes de teosofía qué es lo que está significando para mí en qué niveles esto yo lo puedo llevar a la práctica o sea no sé cómo cómo explicarme claramente de que no nos detengamos en los detalles vayamos a lo profundo los detalles no merecen a veces la pena de dilucidarlos tanto porque no sabemos todavía hay cosas que permanecen detrás del velo pero si no desarrollamos la intuición nunca vamos a ir detrás del velo y detrás del velo no se va con una carga como la que tenemos nosotros ahora de dudas de pensar que si subimos o si bajamos o si es más bueno o más malo lo que tenemos que entender es pienso yo perdónenme que soy efusiva y que pero lo siento así de esta manera gracias y perdón perdón no pidas no al contrario estuvo bien tu aportación yo insisto en esto que sacamos con todo este estudio que es lo que de alguna manera Carmen y también Clarisa a veces comenta que nos aporta que como podemos trasladarlo esto a nuestra vida diaria quizás a lo mejor desprejuiciarnos tener un criterio más amplio más abierto comprender más ciertas opiniones aunque sean dogmáticas porque entender que están pasando por un periodo de dificultad para poder romper con esa estructura dogmática que fueron educados todo esto nos debe aportar una amplitud de conciencia una mayor profundidad para poder entendernos a nosotros y entender a los demás no se trata de salir aquí eruditos en la pregunta si si Isabel pero bueno si él si después porque ya has preguntado antes Isabel si bueno yo quería decir que a más conocimiento mejor visión podemos tener de las cosas o sea y aplicarlo a nuestra experiencia pero respecto a todo ese tema de que estamos hablando del Lucifer no sé si alguien ha hablado o se ha estudiado la influencia del zoroastrismo en el cristianismo porque hay un dios bueno o sea el cristianismo bebe de sus fuentes también del zoroastrismo no solamente de los caldeos y de los egipcios y es muy importante porque ahí sí que hay alguien que es una figura que encarna el mal que este dios bueno buenísimo no para ellos no no lo puede explicar entonces bueno de ahí ha salido todo el tema satánico yo creo que es una influencia muy importante del zoroastrismo en el cristianismo simplemente que luego se ha manipulado y bueno y ahí estamos todos con el miedo al diablo ¿no? que nos hicieron los pequeños pero vaya en fin ahora tal vez no podamos superar todo esto sí mira Isabel ya la vez pasada empezamos a meternos con el zoroastrismo y en las siguientes sesiones vamos a tocar porque Blavatsky hace también referencia la primera que hace es que los magos los magos magay de caldea que tienen que ver con los zoroastros con zoroastro también tuvieron su origen en la tercera subraza atlante o sea son antiquísimos los zoroastrianos si podamos llamarlo así entonces es muy interesante en la siguiente sesión que vamos a hablar otra vez sobre el dogma del satán y la guerra de los cielos y vamos a meternos a apocalipsis vamos a volver a tocar ese tema con influencia también zoroastriana gracias Isabel a él sí ya no vale puedo agregar algo sí, sí puedes agregar en realización por sí mismo habla de que lo que en realidad tiene que evolucionar son los vehículos internos es decir Budi y Mana Superior entonces él propone técnicas o cosas para desarrollar esos vehículos él habla en este libro de desarrollar Mana Superior Budi y dice de desarrollar Atma es lo que él plantea ¿no es cierto? nosotros en esos niveles no llegamos yo por lo menos no llego entonces una de las aportaciones importantes que tiene el estudio de la doctrina secreta y por el cual uno debería estudiarlo es el tema del desarrollo del Mana Superior y entonces por lo menos esto es como yo lo interpreto y bueno un poco lo que dijo tal vez estoy repitiendo lo que dijo Carmencita por eso no sería tan importante el tema de los pequeños detalles sino el trabajo mental que nosotros hagamos para que se desarrolle nuestro Mana Superior porque en realidad esta personalidad no tendría más que no tiene más que la función de ser un instrumento para eso superior digamos esto sería una opción y por eso también es importante mantenernos abiertos y poder considerar digamos las distintas cosas no decir no sino ir abriendo y poder trabajar realmente no dogmatizarnos digamos y poder trabajar todo con nuestra propia cabeza tiene razón Emilce mira incluso el estudio que estamos haciendo no ve todos los detalles porque yo consideré y después se los planteé a todos y estuvieron de acuerdo que entrar a los detalles no acabaríamos nunca este estudio estamos viendo una manera como yo insisto que Carmen tuvo bien en tocar ese punto que nos permita crecer y desarrollarnos mentalmente sobre todo la parte superior espiritual y que este estudio lo puede permitir por el esfuerzo que hacemos y también de alguna manera por la práctica que podríamos tener con la aplicación del estudio ya para mí empezar a desmitificar los condicionamientos de los que fuimos educados del demonio y todo eso ya es un avance y si para alguien le cuesta todavía trabajo y le es difícil pues que lo coloque por ahí y que poco a poco lo investigue no que no lo rechace diga bueno esta es la versión que Blavatsky da y esta es la versión que a mí me dieron bueno ¿qué voy a hacer? pues coloco aquí la versión de Blavatsky y después lo voy a investigar más tengo antes a Gustavo Teresa Teresa ha pedido a Teresa si la gente tiene algo gracias Clarisa a ver a ver cómo lo sé yo explicar yo lo entiendo así yo puedo leer un libro de Blavatsky de Trinamurti de claro que me interesa porque de él lo único que tengo que sacar no lo que él ha vivido sino lo que viene bien para que yo trabaje pero no trabajo yo es mi alma es el alma esto es solamente el vehículo mi alma es el que hace el trabajo por eso se dice en la iglesia a veces se dice hago esto a través de espíritu alma como como cada uno lo quiera llamar eso es lo que yo quería decir y después sobre la iglesia pues tiene mucha razón en todos los que has dicho se me va a caer la cabeza de decir que sí pero la iglesia en algún sentido va cambiando poquito a poco pero claro todavía está la jerarquía y la jerarquía no abre puertas ¿verdad? pero no obstante si uno quiere ser no católico apostólico y romano yo no me siento así si puede ser cristiano porque nada más que tiene un sentido haz bien a los demás tú eres feliz si haces bien a los demás no te quedes en tu comodidad en tu en tu yo-yo como hacemos muchas veces ¿verdad? nada más que quería decir eso gracias muy bien Teresa gracias sigue Gustavo ¿no? ¿yo puedo aportar algo? sí, sí bueno todo esto lo puedo decir de manera práctica es como si nosotros tendríamos que crear esos vehículos como esa esa ese vehículo anterior viejo que es la zorra que se comunicaba por las vías del tren que subía con una maroma que subía y bajaba y hacía el esfuerzo de subir y bajar es como que nosotros tenemos que hacer es construir ese vehículo de conciencia y y encontrar esa vía lo que no sabemos de dónde partimos ni a dónde vamos pero tenemos que conocer tanto la sabiduría divina como hasta la putrefacción y la más absoluta de las maldades porque entre entre ese va y ven está la verdad por eso por eso Blavatsky nos nos ayuda a como dice Carmen a través de 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 distintas de los distintos pueblos que han decodificado esto para que eh hagamos ese esfuerzo de interpretarlo de manera alquímica cabalística eh cristiana soroástrica y bueno creo que eh no hay dogma porque nunca vamos a y no puede haber dogma porque tenemos que ir aclarando si no ese vehículo nunca va a avanzar entonces vamos aclarando subiendo y bajando en nuestra mente nuestras pasiones más bajas para ir decodificando todo eso y avanzar si no es imposible eso es todo muy bien miren chicos ya vamos un buen rato gracias a todos por sus aportaciones ya tenemos ya se van a dar una y me bueno casi dos horas yo quisiera detener eh esta sesión vamos a proseguir el próximo lunes con lo que quedó pendiente porque me quedaron varios slides pendientes y eh quisiera cerrar con la invocación si están de acuerdo ¿vale? porque Lisa tiene el micrófono que hace mucho ruido yo te lo voy a cerrar voy a cerrarle a todos el micrófono no te preocupes Teresa tenemos el poder a ver vamos a repetir la invocación de Annie Besan les pido que cerremos nuestros ojos unos segundos por favor y mantengamos la atención en la respiración por un momento repitamos al unísono o después de que yo mencione cada frase la siguiente oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea y gracias a todos chicos vamos a ver vamos a ver Gracias.